Conozco este camino. Yo era tan solo una niña. Me lo enseñaron mis padres, lo tejieron las vecinas, lo construyeron los pueblos. Hoy, que lo cruzo de nuevo, adelante. Hemos llegado muy lejos. Hemos hecho que pase. Hemos defendido lo que pensamos, lo que sentimos. Hemos elegido por las pensiones de nuestros mayores, el futuro de nuestros jóvenes, los empleos dignos, con salarios mínimos garantizados. Hemos avanzado. A pesar de los baches del camino, dijimos ahora y fue un sí. Un sí a derechos sociales, a políticas de bienestar, a contratos indefinidos, a las familias obreras, a las madres, a la dignidad y a la memoria. Hemos visto un país, el de nuestros abuelos, salir del terror y del miedo. Los acompañamos a votar y lo hicimos con todas nuestras fuerzas. Hoy somos una España que cuida, que protege, que emprende, que progresa. Una España que avanza. Mientras algunos retroceden, odian, destruyen, nosotros sabemos que este viaje no puede terminar aquí. Adelante.